Más que es tuyo, que llegó el pamechola 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 Ya la mancaron todo, ya llegó el maquetola El que pone a las menores a mojar por ti sola No sea amanezado que yo no le hago nada Ella es la que va a fingar si se baña en el patio Mechucando, bailando todos los dembo Me canto, diciéndome al oído, loco Ya tú estás parado, yo te lo quiero tumbar Me mejor vamos a matar, que prende una maca Y el hijo yo la quiero apagar Vámonos mejor mamá, que ya te la quiere Ya no te haga la loca, que tú sabes Que la goa, que ya tú estás diciendo Que me paso de fresco Y te la que me provocaste enseñando ese cuerpo Bañate con babos, me entregaste el espalda Tú sabes que a mí me gusta sobarse Hasta la nalga, yo te lo quiero secar El pelensecador, yo te lo quiero agarrar El doño John a ti menor Paso, bátelo Paso, bátelo Paso, bátelo Bátelo, bátelo Bátelo, bátelo Ya subí acá, que lo que es No hay desacatado mujer Y voy a buscar la manera de desacatarte también Amor, ven y dime que me quieres Pero no me hable mentira Que tú sabes que me hiere Ya yo sé que estás con él Pero no le pare a eso Mientras me diga te quiero El problema está resuelto Y yo te amo Yo lo que quiero es tenerte aquí Y yo te amo Yo lo que quiero es derte feliz Y yo te amo Te quiero y tú lo sabes muy bien Que tú fuiste la mujer que me quitó Tú eres de queso Tú eres de queso Tú eres de queso La mascaro todo porque llevo el Maquetola Quiero que tú me quieras que me des tu amor Que me entregue tu corazón dando un beso a mi amor Que me diga cuchi cuchi yo te amo Te lo juro y te lo poseo duro Pa' que el sincero esté el mundo Que te amo Que te amo que te amo, 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 y te lo amo, que te amo, que te amo, 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 te voy a secar el cabello, tu sabes, a mi amore, menorcita, así es que me gusta, que se merengue la pizza, yo, que se merengue la pizza, yo, yo, que se merengue la pizza, como manda la dicha, la, la, yo, me inquieto la, ya, tu sabes, me inquieto, que, que, ya, 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 ¡Gracias!